El gran Nino Bravo Sin más empezamos la charla Pues muchas gracias Carlos En primer lugar quería hacer una pequeña introducción Bueno, más que nada también agradecer al Ateneo Mercantil El espacio para poder hablar de Nino Bravo Tanto de forma presencial como online El honor también de compartir mesa con mis amigos Porque ya puedo decir que son mis amigos Miguel Ángel, Amparo y Carlos Y sobre todo comentarles Que lo que pretendemos hacer esta tarde Es revisar tanto la vida como la obra de Nino Bravo Pero no solamente de su época Es decir, lo que él vivió Sino un poquito más allá E incluso conocer los actos que se están haciendo En este 2023 Que como todos ustedes saben Es el 50 aniversario de su fallecimiento Todo esto lo vamos a hacer En función de 12 puntos principales Y aquí pues le pido total libertad A Amparo, a Miguel Ángel, a Carlos Del momento en el que quieran participar Yo sé que Miguel Ángel, por ejemplo Va a hacer buenas contribuciones Sobre todo en la parte musical Que aquí donde lo ven Tiene una de las colecciones de vinilos Más grandes que yo he visto en la vida Y bueno, que empezamos Empezamos a hablar de Nino Bravo Lo primero vamos a hablar Que teníamos que tener en esta mesa A don Alfredo Garrido García Y ayer mismo nos comunicaba Que había sido ingresado No es grave grave Pero no se encontraba Con la suficiente fuerza Como para poder venirse hasta Valencia Pero esta misma mañana Hemos estado en comunicación con él Continua Para ver cómo evolucionaba Y le hemos solicitado Si nos podía Dar unas pequeñas nociones De lo que iba a tratar Su participación en esta charla Y bueno Nos ha atendido Muy amablemente Dentro de sus limitaciones Porque es una cosa respiratoria El problema que tenía Y pienso que va a ser muy interesante El poder tener de alguna forma A don Alfredo Garrido También aquí presente Tenemos un audio De Alfredo Garrido Que vamos a compartir En el que nos va a hablar Pues cuáles fueron sus inicios Como conoció a Nino Bravo En el año 71 En la discográfica Fonograma Yo lo conocía Porque estábamos en la misma casa Entonces es porque Yo entré a trabajar en el 71 Pero en el 69 Cuando lo grabó Como a todos Y el serviento y eso Con Manuel Alejandro Pero O sea Me vino justo Fue justo después Bueno Pues así lo conoció Vamos a contar con la voz De Alfredo Garrido En algunos puntos de la presentación Para que él nos diga Algunas de esas Vivencias que tuvo con Nino En aquella época Pero lo conocía Pero pasamos ya Al primer punto De nuestra presentación Que son los primeros años Todo el mundo Conoce el dato Yo creo que nadie Desconoce que Nino Bravo Nació en Ayelo de Malferit En el año 1944 Nació en la casa De su abuela paterna Y bueno Allí pasó Sus primeros dos años de vida Según Me contaba Su propia hermana Consuelo Estuvieron ahí Sus dos primeros años Después Partieron hacia Valencia Aquí tenemos A la familia Ferri Llopis Al completo Pues al padre Al señor Manolo A su madre Consuelo Llopis Y a los dos hermanos Luis Manuel Y Consuelo Ferri Llopis Esta fotografía De hecho se hizo En un bar de Ayelo Cuando Nino Contaba Apenas 14 años No sé por qué Y bueno Y una fotografía También de Luis Manuel Con nueve años ¿Qué ocurrió? Que la familia Se fue de Ayelo Estuvieron unos meses En Valencia Y por un problema De salud Del padre Pasó Nino pasó Su infancia En Carcaixén Que esto es un dato Que a veces no se conoce O no se dice mucho Pero sí es cierto Que Nino Pasó Gran parte de su infancia Hasta casi los ocho o nueve años En Carcaixén Donde creció Donde hizo la comunión Donde tenía Su grupo de amigos Que de hecho Pues fueron Su grupo de amigos Caciqui Hasta el día de su muerte Y bueno Y ahí incluso Hizo la comunión Entonces Él guardaba Muy buenos recuerdos De esta población También De esta localidad De Valencia De Carcaixén No sé si aquí Miguel Ángel Tú puedes Darnos un poquito Más de historia Respecto a Nino y Carcaixén Bueno El pueblo Donde nació Nino Bravo Buenas tardes Antes que nada A todos A todas El pueblo donde nació Nino Bravo Es Ayelo de Malferit Por circunstancias Sus padres vivían allí Pero Si vamos al dato concreto De la historia Es que estuvo hasta los Dos años o por ahí Después se fueron a Valencia Se fueron De Valencia De Carcaixén Por motivos laborales Etcétera Estuvieron trabajando Estuvo trabajando Su padre En aquella zona También era más Más cómodo para él Y él Bueno pues prácticamente Se creyó Y esa fotografía Que hemos visto Que comentabas Que siempre hemos pensado Que era de Ayelo No es de Ayelo Es de Carcaixén Concretamente De la piscina De Carcaixén Porque claro Esta fotografía Esta labor de investigación Curiosa que hacemos Los cuatro que estamos aquí Que no hemos conocido a Nino Pero nos pasa un poco Como yo creo que Como a todo el público Como a todos ustedes Estábamos escuchando La voz de Nino Y suena tan fresca Suena tan brillante Tan bonita Transmite tanto Yo creo que hay una palabra Y es que la voz de Nino Nino no solamente cantaba Sino que encantaba También es cierto Que desgraciadamente No le dio tiempo A equivocarse Como todo el mundo Que hubiera tenido Sus altibajos Y que hubiera podido Desarrollar su carrera Pues como Como muchos artistas Como muchos cantantes Pero en cualquier caso La relación de Nino Con Carcaixén Incluso es curioso Porque él A pesar de que De que Estuvo viviendo en Valencia Él siempre estaba pensando En la música Siempre estaba pensando En cantar Y aquí Se establece un paralelismo Con muchos cantantes Famosos Con mucha gente Que ha triunfado En el mundo de la canción Esta semana Sin ir más lejos Un coetáneo de él Y amigo también de Nino Como era Julio Iglesias Cuenta Bueno pues que él Cuando empezó a cantar Tenía obsesión Por la música Por cantar Y al final Es gente Extraordinaria Que sale Que desarrolla Una Una afición Que les gusta Y que tienen claro El objetivo en la vida Y que es Supeditan lo demás A ellos Es decir Lo principal para ellos Es conseguir esa meta De cantar De ser número uno Y a Nino le pasaba un poquito Pues esto O a Manolín Que es como lo llamaban Él siempre Estaba pensando Pensando en canciones Pensando en cantar Su cabeza Era pues como una Jukebox Con aquellas melodías Aquellas canciones A él le gustaba mucho También Escuchar A Espérate que se me va a ir el nombre El de Soy Minero Antonio Molina Antonio Molina Por aquellos Melismas que hacía Con la voz Y todo esto Él tenía buen oído Y bueno Yo creo que Por lo que Podemos saber Y escuchar Porque insisto Nadie de aquí Lo hemos conocido Pero eso no lo quita Para que no sepamos De muchas cosas Sobre él Y podamos llegar A conclusiones Era sin duda Un músico de oído Y en los cinco discos Que grabó Y en el poco tiempo Que estuvo Por lo menos Ojo No estuvo poco tiempo Estuvo mucho tiempo Practicando Cantando Desde los principios Del año 62 Cuando iba con Su grupo Con los Superson Por los pueblos de Valencia Por todo el Levante Recorriendo Y de esos puntos de España Eso es una gran universidad Para un cantante Para aprender Y sobre todo destacar Que aquella gente De los años 70 Nuestros padres Era gente Que se lo trabajaba Muy duro O sea que Veníamos de una época En la que el país Había salido de una guerra Estaba todo por hacer Todo por construir Y era muy difícil Más difícil tal vez Que ahora Y esta gente Estaban hechos De otra pasta Pero hablo en general No solamente De los cantantes Todos en la familia Tenemos ejemplos Del tío Del padre Del abuelo Que en aquellos años Bueno pues Consiguió Sacar a una familia Delante Consiguió que el hijo Pudiera estudiar En la universidad Pues venimos De una generación Estamos hablando De una generación Muy trabajadora Muy constante Y que tenía claro Que había que Esforzarse Para llegar A conseguir el objetivo Sacrificio Al máximo Ahí está Bueno pues Como digo Nino Pasa su infancia En Carcaixen Ahí se empiezan A despertar Esos intereses musicales En él Y con apenas Ocho o nueve años Vuelve Al barrio De Sagunto O Morbedre En Valencia Y claro Ahí tenemos que comprender Un poco Quién era Manolito En aquella época Porque era un niño Que había pasado Toda su infancia En Carcaixen Y que volvía A un barrio En el que apenas Tenía amigos Y además Tenía cierto carácter Un poquito Pues no diría retraído Pero sí cierta timidez Para hacer nuevos amigos Y ahí surge Una figura Muy importante Que es la de Vicente López Vicente López Es un niño Que también Acaba de llegar A ese barrio Huérfano de madre Su padre era militar Estuvo Pues teniendo Distintos hogares En distintos puntos De España Hasta que Al padre lo destinan En Valencia Llega al barrio De Sagunto Conoce a Nino Que viene con una historia Más o menos similar Y se hacen amigos Y se hacen Los mejores amigos Y como Vicente Tenía ese punto Más de Digamos De cachondeo De vivaz De conocer a gente Es él Quien introduce A Manolito En la pandilla Del barrio De Sagunto Y ahí empieza Pues su relación Con el resto De chiquillos Del barrio Hasta que Llegamos al año 62 Cuando esa relación Se convierte En los hispánicos ¿Por qué? Porque de esa pandilla Del barrio De Sagunto Surge El primer conjunto Que tuvo Nino Bravo Formado por Salvador Aranda Félix Sánchez Que eran amigos Y voz Luis Manuel Ferrellopis Manolito Futuro Nino Bravo Y este es un conjunto Que dura unos dos años Al principio Pues se lo toman Un poco más De forma amateur Sobre todo Félix y Salvador Nino Sí que tiene claro Que él Parece que le pica El gusanillo de la música Que quiere dedicarse a eso No se atreve a decirlo A su familia Porque en aquella época Pues creo que Como también pasaría ahora Que uno Cuando se quiere dedicar A algo que a lo mejor No tiene cierta estabilidad O un futuro O un trabajo más En una empresa Pues teme decirlo a los padres Porque al final Los padres lo que quieren Es eso Un trabajo estable Seguro Y bueno Pues Nino No se atreve a decirlo A su familia Pero sí que él Se lo empezaba a tomar Cada vez más en serio Este conjunto Como digo Dura unos dos años Y después de este conjunto Pues Nino A través de amigos Que tenía en el barrio Y del propio Vicente López Que ya había creado De forma paralela Otro conjunto Que se llamaba Los Superson Empieza su carrera Como voz solista De los Superson Aquí podemos ver Unas imágenes Precisamente De Vicente Primero en una noche vieja En uno de los bares del barrio Y segundo Nino y Vicente En una En una boda En el barrio Y como digo Pues ya en el año 64 Luis Manuel Ferry Se incorpora a los Superson Que sería su conjunto Hasta el final de su vida Un conjunto Que en un principio Tiene unos componentes Después se caen dos de ellos Y llegan Los hermanos Vicente Y Pepe Juesas Que también serán Muy importantes En el futuro de Nino Y bueno Y es en esta imagen Que en esta imagen Que tenemos ahí a la derecha Creo que Nino Está en Catarroja Precisamente Y Catarroja Es otra de esas ciudades Que tienen Cierto vínculo Muy cercano Con Nino Y aquí creo que Carlos Nos puede hacer alguna explicación Bueno yo Pienso que Catarroja Es la gran desconocida En la historia de Nino Bravo Es un pueblo Que nunca Ha querido Disfrutar De saber que Nino Bravo Musicalmente Nació en ese pueblo Porque justamente En esta Primera composición Tenía una composición De músico base Tenía guitarra Teclado y bajo Batería Y Él quería Hacer algo más potente Como Seguiremos dentro De la historia Y le gustaba mucho Todo el tema De Tom Jones Grandes artistas Con sus metales Especialmente Esas trompetas Y entonces Él quería tener Esos metales Para Para hacer un buen conjunto Y esos metales Curiosamente Se buscan Dentro del Conservatorio De Valencia Y vivían En Catarroja Y entonces Se fueron a Catarroja Por medio De Vicente López Que digamos Vamos a hablar Yo pienso Bastante de Vicente López Porque también Es otro gran desconocido En la historia de Nino Porque él se obsesionó En que Nino Tenía que cantar Es decir Su obsesión Es que él fuera Un gran artista Era más El propio Vicente López Que el propio Nino Bravo Que quería que Nino Triunfara Y de hecho Hay una anécdota Que tuvimos el privilegio De vivir en primera persona Que es que Vicente López No tocaba Es decir Él no estaba en los conjuntos Él seguía los conjuntos Y tal Y aprendió a tocar el bajo Solo para pertenecer A los supersons Y tocar con Nino Bravo Imaginaros Hasta qué punto Ese ansia De formar parte De la historia de Nino Y él cuando dijo Lo de los metales Nino Aquí estamos hablando Todo el rato De Nino Bravo Cuando realmente En este momento Sigue siendo Manolito Es decir Todavía no tenía nombre Como tal Pues Le comentó a Vicente López Que necesitaba metales Y los encontró En Catarroja Y curiosamente Esos inicios Preparándose Para el primer proyecto Que enseguida Nos va a hablar Darío Se hizo con Trompetas Saxo Todo esto Eran metales Que venían del conservatorio Pues estaban en Catarroja Y ensayaban Y ensayaban En la casa De la madre De uno de los componentes De Enrique Morella En el corral De su casa Entonces Nino Bravo Muchas veces La gente Los veían por allí Ensayando Se iban a tomar Un cafelito O algo El hermosaré Que decían Que realmente Tampoco tenían Ni para almorzar Es decir Iban allí Y decían Me dan esa Una coseta Y tal No sé cuántos Y aquellos Pues se apañaban Allí En la zona De Catarroja Y era fantástico El saber Que ese núcleo De la historia Musical De Nino Bravo Nacía en otra De las poblaciones Que es Catarroja Fueron años De mucho deambular Por los pueblos De actuaciones En distintos festivales Y Nino Cada vez O Manolito En este punto Pues cada vez Se sentía más seguro Y él pensaba Que podía tener Una oportunidad De triunfar En el mundo De la música Que por qué no Que a pesar de no estar En Madrid Ni en Barcelona Pues podía haber Un futuro Para él Dentro de De la industria musical Y precisamente Por eso Pues cuando Empieza con Los Superson Una de las Primeras Actuaciones Que hicieron O que les surgieron Fue En Benidorm Les aparece un contrato A través de un representante Para en el verano Del 64 Actuar En una sala De fiestas De Benidorm Para allá Se van los cuatro Se tiran Todo el verano Actuando Ligando Con Las extranjeras También Por qué no decirlo Bueno Y Vicente contaba Muchas anécdotas De este De este tipo De De vivencias Por ejemplo A mí me contaba Vicente López Que él y Nino Como eran los mayores Del grupo Pues cuando terminaban La actuación Se iban por ahí De fiesta Y los otros Les tenían que esperar En el hotel Durmiendo O que por ejemplo También pues había Muchos discos Que aquí en España No se publicaban De Elvis Presley O de otros cantantes Extranjeros Y que gracias A las inglesas Que llegaban A la costa española Pues ellos Se hacían con esos discos Y creaban sus propias versiones Hacían adaptaciones De las letras al español Y las incorporaban A sus actuaciones ¿Qué ocurre? Pues que Y esto es una anécdota Que quería comentar ¿No? Porque Nino Bravo Y los Superson Fueron los artífices Del primer conato De discoteca Tal y como se concibe Hoy en día En Valencia ¿Por qué? Porque hasta esa época No existían prácticamente Locales en los que La gente iba a bailar De una grabación De disco Cuando ellos volvieron De Benidorm Resulta que La Fallanador Milagrosa Tenía un local En el que se podían Hacer fiestas y tal Lo rebautizaron Con el nombre De Club Superson Y ellos decidieron Que el sistema De megafonía Lo iban a conectar A un tocadiscos E iban a poner música Para que la gente bailara Música grabada Y luego después La actuación grande Era los Superson En directo Y ese fue Ese primer conato De discoteca Que tuvimos aquí en Valencia Gracias de hecho De Nino Bravo Y los Superson Porque fue la primera vez Que se hizo Después surgirían Muchas más Pero digamos Que el inicio O uno de los principios De las discotecas Fue en este local De La Falla Nador Milagrosa Y bueno Llega El servicio militar Nino Bravo Se incorpora A la Nino Bravo Manolito Se incorpora A la Marina De Cartagena En el año 66 Son dos años Dos duros años En los que se desmotiva Empieza a pensar Un poco en el futuro En qué será de él El mundo de la música Pues puede ser algo Que no es seguro Su padre quiere Que se convierta En alguien de provecho Quizá en un médico Quizá pues Un oficinista En alguien que tuviera Un trabajo estable Y digamos Que cuando vuelve A Valencia En el año 68 Sus intenciones Son dejar el mundo De la música Porque no lo ve Nada seguro Llegó totalmente Desmoralizado Pero ahí de nuevo Aparece la figura De Vicente López Que se reúne Con Nino Bravo En La Casa de un Amigo Con varios discos De Tom Jones De Engelberg Hamperding De John Rowles Y le dice Manolito Si a ti te hacen canciones Como las que cantan Estos tipos Tú triunfas en España Pero te lo tienes que tomar En serio Y ahí es cuando él dice Vale Voy a darle la última oportunidad A la música Y me voy a lanzar Si me estrello Bueno pues Aquí lo dejamos Y ya está Y adiós muy buenas Y bueno Pues contacta con Miguel Siurán Que era un locutor De radio popular Miguel Siurán Pues decide Hacerse cargo Un poco De representarlo O de llevar La trayectoria Y sus actuaciones Y Miguel Siurán Es quien primero Lo bautiza artísticamente Y segundo Pues con varios Dimes y diretes Entre medio Logra un primer contacto Con la discográfica Fonogram En Madrid Creo que es importante Alfredo Nos comentaba Esos grupos Que a Nino Le gustaban Vosotros podéis Hablar un poco más De Que es lo primero Que sonaba Nino Bravo Porque claro Ahora nosotros Conocemos lo que Canta de sus temas Pero ¿Qué es lo que Cantaba En la época De los Superson? ¿Cuáles eran Los artistas O las canciones Que ellos interpretaban? Él Lo que sabemos Tom Jones Era uno de sus referentes Le gustaba mucho El tipo de música El estilo Había un disco De hecho De Tom Jones En concreto En aquella época Que él Quería grabar algo así Y sus compositores Pablo Reos Y José Solamente Los Empolidor Cuando llegaron Le hicieron Canciones Similares A las de A cómo sonaba Tom Jones Por ejemplo Tú cambiarás Es una de esas canciones Voy buscando También esta Inspirada Esa canción En una En otro tema De Stevie Wonder Que a su vez Verso Tom Jones Claro es que en aquella época No existía Hoy en día Los medios tan rápidos De comunicación No había internet Podía salir un éxito En Estados Unidos O en Reino Unido Y aquí no nos enterábamos Pero los que sí que Estaban en el negocio Del mundo del disco Cuando aquello Pues funcionaba como tal Sí que sabían escoger Los temas de éxito En un país Y traducirlos Por ejemplo Los Mustang Cantaban Incluso los discos De los Beatles Salían antes en castellano Aquí cantados por los Mustang Que por los propios Beatles Era una forma De hacer caja también Pues con Nino También se hacían versiones De temas que De hecho Pepe Juesa Su guitarra Siempre decía Que una de las canciones Que más le gustaban Ellos interpretar Era una cara C De los Beatles Era Ana De los Beatles Está en el disco En el EP Please Please Me Y es un tema De los desconocidos De ese disco Y es una de las que más Le encantaba cantar A Manolito Y tenemos de hecho Un audio De Alfredo Garrido Corroborando Que esos temas Los temas De esos extranjeros Que tenía como referencia Luis Manuel Eran Eran los que ellos interpretaban Fue Poligrán Quien buscó El compositor Para él La primera vez Que vino allí Que fue lo de Manuel Alejandro Lo que pasa es que Manuel Alejandro Disculpa que el audio Está aquí Está en esta diapositiva Y que hablaba Carlos No, que siempre le gustó A él Él era un admirador De Engelbert Humperdick Y de Tom Jones Entonces le gustaba Inclusive Pues cantar muchas canciones Estas Y entonces hizo versiones Hizo Hizo versiones De canciones extranjeras Bueno Que le gustaba hacer Pero bueno Como han hecho Muchos cantantes También Claro En esa época Es lo que se hacía Es decir Que hacían versiones De otros artistas Que ellos le gustaban Y justamente Ese tema De tú cambiaras Creo que comentó algo Alfredo En relación A ese tema Sí Efectivamente Y bueno Nino se convierte En artista discográfico En mayo del año 69 Graba sus primeras grabaciones Phonogram Que es la casa discográfica Decide que Manuel Alejandro Sería el compositor De sus primeros discos Pero Manuel Alejandro Venía de una relación Pues bastante amplia Con Rafael ¿Qué ocurre? Que sale a la venta Este primer disco Como todos es el viento Que además Si vemos la portada Es muy distinta A la imagen Que todos conservamos De Nino Bravo Es un Nino Bravo Pues casi apenas Irreconocible En esa portada Y bueno Pues la cosa es Que no funcionó tan bien Porque todos los medios De la época Lo que criticaban Era que Nino Bravo Quería parecerse a Rafael Pero no era tan así Sino que Las canciones Pues sonaban a Rafael Porque era el compositor De Rafael Hasta ese momento Quien había compuesto Esos temas Se quiere hacer Un cambio de rumbo Empiezan a hacerse Canciones pues más Imitando un poco A Tom Jones Más movidas Más marchosas Tú cambiarás El voy buscando Esta versión Mi querida mamá Que era una versión De Tom Jones Una canción que Además Tom Jones Había versionado No era suya Y bueno No se logra El éxito Realmente Aquí Aquí tenemos Que Que decir Que Nino Sufre una crisis Artística En la cual Pues se encuentra Un poco perdido Y sin norte No tiene No terminan De cuajar Sus grabaciones También rompe Con Miguel Siurán Con este locutor De radio popular Que se había hecho cargo De sus actuaciones Hasta ese momento Y surge la figura De Pepe Meri Que Pepe Meri Era un representante Uno de los grandes Representantes De la provincia De Valencia Que anteriormente Había llevado A Bruno Lomas Y que suponía Un punto y aparte En su carrera Porque le permitía Llegar A cotas Que hasta ese momento No había podido llegar Y con Pepe Meri Empieza un poco A mejorar Las actuaciones Y digamos que Incluso también La venta De sus discos De todos modos El papel de Miguel Siurán En la historia De Nino Bravo Es un punto De inflexión Porque en aquellos años En los que La radio Era el medio rey En el que se hacían Programas de cada público En la radio Bueno pues es la persona Que tiene el contacto Y el que le abre La digamos La primera puerta Y que confía en él Y que cree en él Para llevar su carrera Para decir Aquí hay un artista Y quiero decirte Que es decisivo También el papel Que juega Miguel Siurán Dentro de la carrera De Nino Bravo Él es el que lo lleva A Madrid Es el que le consigue Las pruebas Y después bueno Por otras circunstancias Bueno pues las cosas cambian La verdad es que Que ocurrió todo Rapidísimo En los años En los que estuvo Nino Fue todo Demasiado Demasiado Deprisa Sí Además que Nino Siempre iba buscando Subir un peldaño Primero empezó Con Siurán Que si es cierto Que Siurán Pues tenía Más contactos Que su círculo cercano Cuando Siurán Siurán se le queda Digamos pequeño Por así decirlo Pues empieza con Pepe Meri Y cuando Pepe Meri También se le queda pequeño Y él siente Que se siente Con la suficiente fuerza Y con el suficiente conocimiento Para incluso Representarse a sí mismo Monta su propia oficina De representación En el año 71 Es decir Que él siempre iba pensando En el más allá En subir una cota más De casi De atrás Uno de los De los handicaps Que tenían en casa Que su padre decía Pero es que nosotros No conocemos El mundo del espectáculo Nosotros no venimos De este mundo del espectáculo Esto es muy difícil No sabemos Qué es lo que puede ser De tu vida Y su padre Insistía Su padre quería Que Nino Pues estudiara Que fuera Que se dedicara A un trabajo De los que llamamos normal O sea El que tiene la mayoría Un horario De trabajar entre semana Y poder hacer Una vida familiar Bueno Teniendo aquí Amparo Es decir Qué mejor Que lo pueda contar En primera persona Esas situaciones Que ella habrá vivido Con sus abuelos Sí Bueno Buenas tardes a todos Y gracias por estar aquí Con nosotros Y bueno Yo aquí Pues fíjate Mejor acompañada No puedo estar Con mis queridos amigos De siempre Y al Ateneo también Gracias Bueno Nosotras hemos vivido Muchos veranos Y bueno Hay vacaciones Y fines de semana Hay pascuas En Ayelo Con el abuelito Y el abuelito Nosotros nos sentábamos En la marquesina Todas las noches Y nos contaba Muchas historias Del papá Y las contaba A veces cabreado Y todo Porque él no entendía nada Decía Esto como puede ser Que mi hijo Dice que quiere ser cantante Y es cierto Pero Iba a decir el papá Y luego Eva me reñirá Pero Nino Bravo Lo que sí que Lo que sí que ha demostrado Durante todos estos años Es La fortaleza Que tuvo La lucha Constante De conseguir Lo que quería Y por eso Está aquí ahora Y ha pasado Tanto tiempo Porque Porque se lo ha trabajado Él Y lo ha luchado Él Yo Estoy en esta mesa Que creo que las personas Más indicadas Para hablar De Nino Bravo Son las personas Que tengo aquí A mi lado Me han invitado Yo por supuesto Para cualquier acto Que sea Por Nino Bravo Y por mi padre Pues estamos La familia Siempre para Apoyar en todo Pero como Creo que ellos Son los que mejor Van a A poder hablar De él Lo que sí que quería Yo Decir esta tarde Y recordar Y Es que En este 50 Aniversario Hemos conseguido Y la familia Está muy contenta Por ello Y Y viene un poco A colación De que las personas Que Que han estado Toda la vida Luchando Como hemos hecho Mucha gente No No es Alguien especial Hay muchas personas Que luchan Para conseguir Lo que quieren Él fue una De esas personas Luego no hay derecho Que luego Pasa el tiempo Él se va Y hay Otras personas Que se quedan Y que quieren Utilizar su nombre Y su imagen Porque piensan Que es un bien Público Nosotras La familia Llevamos luchando Toda la vida Con este tema Y yo quería Volver A decirlo Porque cada vez Que pueda Y tenga la ocasión Lo voy a decir Ha salido por fin En el mes de julio La sentencia En el juzgado De Valencia De lo penal Que dictamina Que la Que dictamina Que tenemos razón Que la justicia Nos ha dado la razón Que bueno Que parece increíble Que tengamos que ir A que la justicia Nos tenga que decir Esto Pero es así Porque nosotras Hemos siempre estado luchando Y lo que han hecho Pues es reírse De nosotras En nuestra cara Entonces todo esto Nos ha dado Mucha más fuerza Para poder Seguir protegiéndolo Para poder Seguir cuidándolo Y que la imagen Que tiene Y que él Labró Y que él Luchó Por tener Se siga teniendo Y se siga manteniendo Y yo ya no No sé si hablaré Mucho más Claro que vas a hablar No sé si hablaré Mucho más Pero yo quería Un poco dejar constancia De esto Porque es algo Muy importante Para nosotras Y para la familia Y me gustaría Que tuviera La mayor repercusión Posible Y que no sé Que desde aquí Pues si me están viendo Los ayuntamientos Los teatros Las personas Que se dedican A contratar espectáculos Pues que cuando No sé Cuando alguien Quiera montar un espectáculo Con el nombre Que no es suyo Pues no sé Que se pregunte A lo mejor Que igual necesitan Autorización Y que entre todos Pues no sé Podamos Ya no solo Por Nino Bravo Sino que esto sucede Con muchos artistas De todo tipo Y de toda índole Y entonces Que en este país Se empieza a respetar Un poco más La imagen De las personas Y sus nombres Y lo que luchan Y lo que pelean Por sí mismos Y bueno Vaya rollo Que he soltado Gracias Bueno pero lo que Estábamos hablando En un principio Si podéis aplaudir Perfecto Lo que estábamos hablando En un principio Que es A colación De lo que estaba comentando Amparo Es que cada uno Tiene que Que él Quería su sitio Es decir Él estaba representándose Por unos managers Él buscaba Un objetivo Y al final Estamos hablando De eso Que él se estaba Labrando un futuro Y un nombre Y ese nombre Que quiere Que se Obviamente Como todos los artistas Que se respete Ante todo Él tenía su idea De quién quería ser Como artista Y precisamente Cuando las cosas No iban hacia el camino Que él quería Pues tomaba decisiones Al respecto Y él se monta Su propia empresa Para llevarse Él su propia imagen También Pero pasemos A una anécdota Que no sé Si todo el mundo Conoce Y es que Si es cierto Que Nino Bravo En su etapa Con los hispánicos Con los supersons Tocaba rock and roll Pero muy pocos Conocen Que sí que llegó A grabar Un rock and roll Que fue archivado Por la discográfica En su momento Porque no era Esa la imagen Que querían dar De Nino Bravo La discográfica Fonograma Estaba trabajando Porque Nino Bravo Se posicionara Como un artista Digamos Kruner Baladista Melódico Y claro Un rock and roll Ahí en medio De esas canciones Como que no pegaba Y lo dejaron archivado Hasta que salió Después de su muerte Pero Si no lo conocen Te amaré Lo pueden buscar Pero lo importante De esta canción No es tanto El estilo Sino el mensaje Y es que esta canción Tiene un mensaje Oculto Está basada En una situación Personal de Nino Bravo De esa situación Creó La letra de este rock Que dice Parece fácil decirte Que loco estoy por ti Parece fácil decirlo Mas no lo es para mí Alguna vez podré Vencer mi timidez Y ese día Podré yo ser tu amor Bueno pues de ahí De ahí proviene Esa canción Que es una canción Curiosa Por el estilo Porque es un rock Y por el mensaje Que tiene Una puntualización Vicente López Conforme Vayáis conociendo un poco Y si queréis Indagar un poco En su discográfica En su discografía Me refiero En las canciones Que él escribía Él siempre intentaba Meterse En el sitio del otro Empatizar Con la otra persona Y decir ¿Qué pensaría Esta otra persona? Entonces cada una De las canciones Que él ha ido haciendo Puerta de amor Vivir Esta canción Que te amaré Te amaré Siempre es Cómo me pongo En la otra persona Y cómo lo voy a transmitir Aparte que era un poetazo Este hombre siempre transmitía Lo que la otra persona Más o menos Querría representar Sin saber escribirlo Así es Era fantástico Bueno y esta imagen Que tenemos aquí Acompañando a la historia Precisamente es una imagen Tomada en la cafetería Del Ateneo Mercantil A principios del año 70 Para que la conozcan Y bueno Llegamos al año 1970 Y llega el gran éxito De Nino Bravo Te quiero, te quiero Que yo siempre digo Que es el eslabón perdido Entre la copla y el pop ¿Por qué? Pues porque tenemos una canción Una música muy buena De Augusto Algueró Pop total Y tenemos una letra De Rafael de León El famoso letrista De la copla española Que parece una copla Realmente Realmente nace como una copla Además una copla muy cruel Porque la primera vez Como vosotros podéis comentar un poco aquí La primera vez que suena esta canción Suena en Argentina En una película Para Lola Flores Y la interpreta Lola Flores Y es una historia súper cruel De una chica maltratada por la vida De hecho es durísima la canción Que se tuvo que transformar un poco Al llegar aquí a España Para hacer las versiones españolas Contar un poquito esa anécdota No sé si Miguel Ángel aquí quiere Bueno Bueno pues te quiero, te quiero La graba Nino Bravo La escucha un día a piano Con el maestro Algueró Le gusta A pesar de las reticencias De la discográfica Que no quiere que la grave Porque piensa que va a ser Un paso atrás en su carrera Él está seguro de que Esta canción va a pegar Y la graba Y es su primer número uno Curiosamente El número uno Fue primero en Venezuela Antes que en España Fíjate tú Claro Lo que Nino Bravo no sabía Era la historia Que tenía detrás esta canción Que no solamente Es que se había grabado Para una película De Lola Flores Sino que venía Con una ristra de cantantes Que la habían grabado Antes que Nino Bravo Y por diversas causas Habían sido archivadas Por ejemplo Rafael la grabó E incluso se llegó a editar En México y en Chile Antes que en España La versión de Nino Bravo Basilio la llevó A un festival Jaime Morey Incluso después de haberla grabado Nino Bravo En agosto del 70 La lleva al festival de Sopot Y Carmen Sevilla Lógicamente Que era la mujer De Augusto Alguero Todo queda en casa También la había grabado Pero bueno Al final Nino Bravo Es quien la hace famosa Y quien deja este clásico Bueno si escucháis Esas versiones Son mucho más flamencas Como comentaba Darío Está más aflamencado Y Nino es el que da el giro De hecho Creo que recordar Que cuando él Recoge ese testigo Dice Quiero hacer este tema Decían Pero en serio Vas a cogerte Quiero Que no le ha funcionado A nadie Y él cuando lo cogió Dijo Y fue un tiro Y otra historia curiosa De esta canción Es que Aquí también está Ahora aquí tenemos una Perdón Tenemos una Uno de los comentarios De Alfredo Garrido Hablando sobre Augusto Alguerro Y también está Augusto Alguerro Coño No nos olvidemos Que fue el que Que a cuenta de él Es como se conoció A Nino Bravo Correcto Porque lógicamente Con el Te quiero Te quiero Que ya estaba grabado Pero que lo Regrabó Nino Bravo Pues es con lo que Se dio a conocer En el mercado del disco Nino Bravo Exacto Y después que hizo Augusto Alguerro Hizo también Noelia Que también fue Un pelotazo Eso es Bueno Noelia va a venir después Pero lo que les quería contar Es que además Esta canción marca Tanto el devenir artístico Como personal de Nino Porque como podemos ver El 28 de junio De 1970 Recién salido De fábrica Este disco Pues con él Le pide matrimonio A su novia María Amparo Y todos sabemos Lo que pasó después Boda Y niños Niñas Eso que a la mamá Me gustaba mucho No le gustaba Pero como el papá Era muy cansino En poco tiempo Mira lo que consiguió Bueno a mí me gustaría Perdón un segundo Decir que está aquí El tío Manu Hola Que el tío Manu Pues es Mi tío El cuñado De mi padre El que estuvo Con él En la carretera Un montón de veces El que estuvo ahí Al lado En el camino Y no sé Igual te apetece Subir un poco Y contar alguna historia Tú también ¿Te apetece a ti? Venga va Pero sin enrollarte Mucho No le vamos a dejar Que se enrolle Vamos a poner el tiempo Diez minutos ¿Puedo hablar ahí? ¿Puedo hablar ahí? Bueno Bueno Presento a Manu Martínez Como estaba comentando Amparo Es el hermano de Amparo La mujer de Nino Bravo Y siempre ha estado acompañando Al artista Bueno Buenas noches O buenas tardes a todos Encantado Que hayas venido A esta tertulia Me parece interesante Estaba oyendo Aquí a mis compañeros De mesa Que lógicamente Creo Que conocen A Nino Bravo Más que yo Yo tuve El privilegio En mi vida De poder compartir Tres años De trabajo Con él Directamente Como digamos Secretario Road Manager Cuando él montó La oficina De Brani Que era Digamos En exclusiva ¿No? En exclusiva Era Brani Y entonces Yo viajaba Con él Yo era Digamos Eso Hermano derecha Conductor Etcétera Y Claro que lo conocí En persona Esos tres años Que yo viví Con él No los puedo nunca Olvidar Porque se me quedan Muchos detalles Del artista En sí Pero sobre todo Me queda El recuerdo De la persona La persona En su fondo Es que Bajo mi punto de vista Los artistas En general Son todos mortales Eso está más claro Que el agua ¿Verdad? Pero Son diferentes A los que somos mortales También El artista Tiene Un doble Un doble carácter ¿No? Doble faceta La faceta artística Donde se lucen O no se lucen más Y después Tiene la faceta Íntima Cuando por ejemplo Viajábamos por ahí ¿No? Haciendo galas Y tal Y haciendo carretera Por ahí Pues llegaba el momento De relajarse Después de un concierto Y como yo Tuve la suerte Que lo acompañaba Muy frecuentemente Pues entrábamos En la tertulia De lo que el artista Necesitaba soltar En ese momento Ajeno a la música Que si el concierto Había salido mal Bueno Pues nos pasaba El cabreo Sobre todo a él Y empezamos a hablar Que le gustaba el marisco Vamos a hablar Una mariscada Y tal Entonces empezamos Una tertulia diferente Ahí fue para mí El gran privilegio De conocer A lo que es La persona Que fue Nino Un hombre Que parecía Muy Introvertido Digamos Muy serio A primera vista Y como existe en Valencia Fue una persona Totalmente campechana O sea Amigos de sus amigos Amigos del pueblo Y congeniaba Con todo tipo de gente No se molestaba No se molestaba Por firmar autógrafos O tomarse un café O contigo O contigo O con aquel de allá Era una persona Que tiene un carácter Para mí Vamos No tiene nada que ver Mi relación con él Como familia Estoy hablando Como persona en sí Y eso fue un poco La historia De conocer a este gran artista Que todavía después de 50 años Pues este año Le ha llegado Finalmente el momento Que la gente Se ha acordado de Nino Porque a mí me da la sensación Es una sensación personal Que va a ser nombrado Hijo Predilicto es? Predilicto Adoptivo Hijo adoptivo Valencia Hijo adoptivo De Valencia Correcto Y yo creo que esto Estos homenajes Que se están haciendo últimamente Yo pienso que ya ahora Que se los merecía Porque habían pasado 50 años en Valencia Y yo prácticamente Me sentía un poquito Despagado Referente a que No se movían los hilos Para homenajear A un artista Que llevó Sus canciones Y llevó a Valencia En su corazón No por el mundo Pero sobre todo En Sudamérica Y era muy querido En América Casi digamos Más que en España O admirado Mejor dicho Sería la palabra Admirado Y estoy muy contento Estoy muy contento Aunque en este momento Parece que Nino Para mí Ha pasado Bueno pues Estuvimos juntos Desde el año 69 Y hoy en día Me da la sensación De que Nino Acaba de nacer El 1 de enero De este año No sé por qué Es una sensación Que tengo O sea que Encantadísimo Con toda Con toda la gente Que está colaborando Por supuesto En este momento Dar las gracias Muchísimas gracias Y agradecido A la Ateneo Mercantil De Valencia Sin lugar Muy agradecido Por la acogida Sé que están colaborando Perfectamente Con el tema Que hay mucho éxito Y yo soy muy orgulloso Que parte del Museo De Nino Bravo De sus pertenencias De sus recuerdos Tengan los valencianos La oportunidad De verlo Más cerca De cuando estaba En el pueblo O sea Eso es un poco Resumiendo Mi vida con él Hasta que llegó El Es fatal desenlace Que No hay que hablar De tema Porque todo el mundo Lo sabe Con lo cual Yo siempre le digo Que cuando hablamos De Nino Bravo Tiene que ser Un día de alegría No hay que pensar En lo que pasó En lo que pasó El accidente Etcétera Además Además Manu Nos has dado Un pie perfecto Cuando has dicho Lo de internacional Porque tenemos A Darío preparado Para contar Todas esas historias Y anécdotas Internacionales De Nino Sí Digo Que nos viene perfecto Ese pie que nos habías dado Para continuar Digo Porque tenemos que terminar No, no Ya, ya Hoy Acabo seguiéndonos Y lo decía simplemente Porque Son 50 años Y sigue vivo Totalmente Lo cual motivo De hablar de Nino Alegría Además que Cuanto más cosas Se hagan de él Más se va a recordar Eso por supuesto Y estamos Segurísimos Eso es todo Por mi parte Muchísimas gracias Agradecidísimos Gracias Manu Bien Pues como decíamos Nino Se hizo internacional Fue uno de los primeros Artistas españoles En realizar una gira Por Latinoamérica En el año 71 Empezó a hacer Festivales No solamente en Sudamérica Sino también En Europa Estuvo en el festival En la Olimpiada De la Canción De Atenas Estuvo en el festival De Noque En Bélgica Donde además Quedó en primer lugar Junto con el equipo Europeo Pero bueno Uno de los festivales Que más se le recuerdan Tristemente por una anécdota Es el de Río de Janeiro Y es que Nino Bravo Participó En su Creo que era En la octava edición En el año 72 Con Mi Tierra Y que ocurrió Pues que empató a puntos Con el representante De Estados Unidos Que era David Clayton Thomas Y bueno Pues le tocaba desempatar Al presidente del jurado ¿De qué país Era el presidente del jurado? De Estados Unidos Y por normas del festival No podía votar A su propio país ¿Qué ocurrió? Que lo votó Entonces bueno Pues le arrebataron Ese primer premio A Nino Bravo Y por eso tenemos Declaraciones Históricas Como esta De Nino Bravo Lógicamente Desencantado Tras la participación Del festival Y por haberle quitado Ese premio tan merecido De Mi Tierra Pero bueno Que yo creo que Ese premio de Mi Tierra Se lo dio el público Porque Mi Tierra Hoy en día Es casi como Un segundo himno De Valencia En todas las fallas Lo escuchamos Y al final Si ese festival No le dio el premio El público valenciano Si se lo ha dado Con esa canción Otra de las cosas Que quería hacer En Nino Bravo Era componer Y ya había hecho Sus pinitos Durante los años Los años 70 71 Canciones que En declaraciones De la época Nunca vieron la luz Porque según él Pues no tenían El estilo Que realmente Se daba De Nino Bravo Pero si hay Una de esas composiciones Que ha pervivido Que la podemos escuchar Y que ha sobrevivido A lo largo de los años Que es la canción Vivir Y creo que aquí Nuestro amigo Miguel Ángel Orts Nos puede explicar Cuál es la historia De esta canción Bueno pues la historia De vivir Como dice Darío Es la historia De una canción Que Nino quería dedicarle A su esposa Mari Y bueno pues se pone Con el piano Que tenía en casa Sin saber mucho De música Esa es una de las cosas Que evidentemente Hubiera hecho Nino Aprender música Tomar más clases De perfeccionarse Digamos con la manera De cantar Pero bueno Ese era su primer Intento de hacer Una canción Dedicada a su A su mujer Mari Entonces él Se puso al piano Sacó unas notas Que son las que Tiene el estribillo De la canción Y decía algo así Según nos contaba Pepe Juesas Que es el que la compuso La compuso junto a él Evidentemente Pero ya digo Que Nino en ese momento No sabía música Eso no quiere decir Que no hubiera compuesto Que seguramente hubiera Compuesto canciones Y era Mari, Mari Te vi, te vi Él quería dedicársela A su mujer Y se había enrocado Ahí con la letra Y Pepe Bueno pues más experimentado Cada uno en lo suyo Le ayudó A sacar una canción Que no tenía después Nada que ver Con lo que Nino quería hacer Y el resultado fue Vivir No sé si la tenemos por ahí Pero es un canto A la vida Sí, la tenemos ¿Cierto? ¿No la tenemos? Bueno Pero todo el mundo la conoce De todas maneras Aquí hay un trocito De ser el texto Pensar en el pasado Y ser feliz Que es una letra Que compuso Vicente López Y hay una anécdota Que a mí me contó Personalmente Vicente López Yo le he preguntado Oye Vicente Pero ¿De dónde salió Este mensaje? Porque esto es casi Como un himno a la vida ¿No? Vivir Pensar en el pasado Y ser feliz Soñar con uno mismo Y sonreír Y él me decía Bueno Pues yo me senté Me puse a pensar A reflexionar Y me imaginé Que yo era un hombre De cien años de edad ¿Cuál es el mensaje Que le quiero dar Al resto de generaciones Que van a continuar En el mundo? Y con esa hipótesis De un hombre de cien años Que ya lo ha vivido todo Y que quiere dejar un mensaje Al resto del mundo Nació Esta letra Esta canción Inmortal Que lamentablemente Nino no vio publicada Él la dejó grabada Pero salió después de su muerte En este quinto LP Que yo creo que esto es Pues eso Una canción muy importante Para la familia Me consta No sé si aquí Amparo Pues nos puede decir algo De lo que supone esta canción Para la familia de Nino Bravo Bueno Para nosotros Esta canción Es nuestra bandera En la vida O bueno Para mucha gente Porque es como tú has dicho Es una canción Que es una lección de la vida Y como hay que tomarse la vida Y es muy importante Para cada uno de nosotros Porque No sé Pues como todas las familias Pues cada uno Ha pasado sus pesicitudes Y sus desgracias Y nosotros pues tampoco Nos hemos librado de eso Y esta canción Siempre nos ha dado Fuerzas para Para continuar Y para seguir Y seguir con su ejemplo Y bueno Y encima es un privilegio Que te está cantando tu padre Entonces Bueno pues Es indescriptible un poco Otro de los sueños De Nino Bravo Que sí llegó a realizarlo Era convertirse en productor Él monta su propia oficina De representación En el año 71 No solamente para contratar Sus actuaciones Y para dirigir su propia carrera Sino que él quería Dar espacio A cantantes A grupos valencianos Para que pudieran Grabar sus propios discos Sin necesidad de ir A Madrid o a Barcelona E incluso pues Buscarles actuaciones Así lo hizo Con algunos grupos Pues de la ciudad Por ejemplo Control Out Que ya formaban parte De esa oficina de representación Y a los cuales Le buscaban actuaciones Pero quiso Quiso dar un paso más allá Con un conjunto Que era el dúo Humo Formado por Fernando Romero Y Miguel Ciaurriz Un estilo muy diferente Al que Al melódico que Nino tenía Pero eso era lo bueno de Nino Que no se cerraba nada Que lo escuchaba todo Y lo que era bueno Sabía identificarlo Y bueno Él pensaba Que el dúo Humo Podía tener Cierta relevancia A nivel nacional Se los presentó El gerente de su oficina Vicente de Moya Suco Y Nino Pues les firmó Contrato Para convertirse en artistas Representados por Nino Bravo Y para llevarlos a Phonogram A grabar sus primeras canciones Aquí yo creo que Algo más nos puede aportar Miguel Ángel Eso es un ejemplo De lo que comentábamos antes De ese carácter Luchador de Nino Emprendedor De alguna forma Conocedor de Rápidamente Él se dio cuenta Además era una persona Yo creo que era una persona Bastante inteligente Por lo que Por lo que nos cuentan Y nos han contado Muchas personas cercanas a él Que veía las cosas Que no solamente era La parte artística Sino que él sabía También era consciente De que si se tenía que dedicar A esto en la vida Pues el abanico Era muy grande No solamente encima Del escenario Sino también detrás Del escenario ¿Qué vería Nino? Por ejemplo En estos chicos Que eran dos chavales Fernando Romero Y Miguel Ciaurriz Pues Fernando Romero Por ejemplo Ha sido un hombre Una persona Ya era compositor En aquella época Ya tenía unas letras Muy profundas Comprometidas Con la sociedad Fernando Romero Aparte de que Ha tenido una carrera extensa Dentro del mundo De la comunicación De la grabación De las bandas de música De la publicidad Etcétera Ha ganado el festival De Benidorm En 1993 Con una canción Llamada Saber amigos Es decir A mí me llamó Siempre la atención La carrera de Fernando Romero Porque yo pensaba ¿Qué es lo que vio Nino En este hombre? Que era un tío listo Nino Para que se fijara en él Y quisiera producir A esta gente ¿No? Pues claro Ahí está Ahí está la prueba La prueba es La carrera que ha tenido Fernando Posiblemente no ha tenido El éxito que han tenido Otros artistas Pero sí que Como compositor Para otros artistas A nivel internacional Le han grabado canciones Y ha sido un hombre Valenciano Es el gran desconocido Como muchos que tenemos aquí en Valencia Como muchos músicos Y mucha gente Que nos sorprendería La cantidad de talento Que tenemos en nuestra tierra ¿No? Has nombrado también A Vicente Moyasucco Una persona que no nos podemos Dejar en el tintero No podemos olvidar Porque aparte De que ha sido amigo nuestro De que lo hemos querido Y que lo queremos Le tenemos un gran cariño Por su forma de ser Por cómo nos trató Siempre desde el principio Nos abrió Vamos Su corazón Su amistad Y ha sido un tío también Con muchos amigos Aquí en Valencia Muchos le recuerdan Le queremos Y bueno Me gustaría Pues en ese recuerdo Que queriéramos un aplauso A Vicente Moyasucco Que lo recordáramos Por favor Y sobre todo Por esa amistad Que le unió con Nino Y porque él es una persona Que siempre estuvo Detrás Un gran artista Una gran estrella Necesita tener gente alrededor Y fue uno de sus hombres De confianza Es curioso Bueno Hace precisamente Hace diez años Que nos dejó Vicente Y es curioso Porque Vicente tenía Él era muy amigo De sus amigos Ayudaba siempre Bueno a Nino lo ayudó A otros artistas también Sabemos que representó A Juan Bau Representó a Francisco Pero él siempre estaba En un segundo plano Le daba la relevancia Al artista Hasta el punto De que yo le preguntaba Oye Vicente Pero tú tienes fotos con Nino No, no, no Yo no tengo ninguna foto con Nino Y todas las fotos Que hemos visto De Vicente con Nino Sale así como De tapadillo Entre la gente Y realmente no se le llega A ver la cara Casi prácticamente Ese era Vicente Pues Vicente era un hombre Que tenía un papel fundamental También digamos En todo el entramado Que Nino quería montar Con esa productora Y que bueno Pues la cosa Pues no fue Desgraciadamente a más Pero sí que tuvo una carrera Como tú bien dices Fue presidente De la Casa del Artista Y bueno pues es Como digo Una persona Que muchos recuerdan Y que ayuda a mucha gente Y que por aquí le mandamos Un beso Muy importante para la música En Valencia Y bueno pues este disco Hay que decir que Nino Bravo Quiso producirlo En vida Lamentablemente Ese 16 de abril De 1973 Nino se dirigía Junto al Duo Humo A Madrid Para retocar Algunos temas De su quinto LP Y también para grabar El single Del Duo Humo Y es cuando ocurrió Este Fatal Accidente Pero a pesar de que Posteriormente La Casa de Discos Perdió interés En grabar Este single Hay que decir Que fue La propia viuda De Nino Quien aportó E invirtió En que este disco Que era el sueño De su marido Se hiciera realidad Finalmente Y fue publicado En el año 74 El único disco Que vamos a encontrar En el que aparece Como pueden ver En la galleta Producción Branny El único disco Realmente producido Por Nino Bravo Es una rabeza Bueno las siglas Branny Cuenta un poco Ah bueno Branny Para quien no lo sepa Era el nombre De su oficina De representación artística Que estaba formado Por las palabras Branny Bravo Nino De ahí surge El nombre De su compañía Y bueno Pues Nino Se fue Pero dejó Un legado Un legado Que ha llegado Hasta nuestros días 50 años después El primer boom Discográfico Fue a principios De los años 80 Con un disco De Luis Cobos En el que se modernizó Un poco La música Que tenía En sus temas Pero digamos Que el resurgir Real de la figura De Nino Bravo En el mundo musical Fue en el año 95 Con este disco Que es 50 aniversario Que gracias a la técnica Juan Carlos Calderón Uno de sus compositores Pudo poner a Nino Pudo poner a Nino A cantar A dúo Con artistas actuales Tuvo tanto éxito Que en poco más De un año Vendió más de un millón De discos Solamente en España Y es el único artista Que lo ha conseguido Hasta el momento El único artista Que ha vendido Más de un millón De discos De un álbum 20 años después De su muerte Eso Hasta el momento No hay nadie más En España Que lo haya conseguido ¿Vale? Entonces Bueno, aquí tenemos Un audio precisamente De Alfredo Garrido En el que le preguntábamos Oye, pues Alfredo Pese a que Nino Bravo No siguió grabando Lógicamente ¿Qué crees Que hubiera alcanzado? ¿Cómo crees Que hubiera evolucionado Su carrera? Y él nos respondía De esta forma Hombre, se podría Se podría haber Convertido En un En una leyenda Porque Pues no sé Pues un Ongel Belham Perdic Un Un Frank Sinatra Un Tony Bennett Yo no sé Podría haber sido Un tío Un Pues Una gran figura De eso Porque Porque él Además con la voz Que tenía Ella tenía Una voz De tenor ¿No? Una voz de tenor Y amaste Pero tenía mucho gusto Y además la voz Era muy especial Y Y Y Y la verdad Que podía haber hecho Podía haber hecho Pues 15 éxitos más 15 éxitos O 20 Por lo menos Tenemos que decir Que Alfredo Garrido Productor artístico De Hombre, sí De Philips Y de Y de Polygram No estamos hablando De cualquier persona Este Él Ha estado trabajando Con Placio Domingo Ha estado trabajando Con Paco de Lucía Es el creador De Los Chichos Es decir Estamos hablando De una persona Muy válida Para estar opinando Y especialmente Cuando conoció La voz de Nino Bravo Y decir Hasta Hasta qué punto Podía haber llegado A su éxito Bueno Y Como vemos Nino se convirtió De nuevo En número uno Después de su muerte Y Ha dejado un legado Ha dejado un legado Ha dejado una obra Y ha dejado un recuerdo Que se puede ver Incluso A pie de calle Tenemos este ejemplo Del busto Que tiene en la calle Lérida En el barrio de Sagunto Que fue instalado En el año 77 Y si es cierto Pues lo que decía Manu Martínez Que sí que es cierto Que hasta este momento No había habido Tanto reconocimiento Institucional De hecho Aunque parezca mentira En su momento En el año 77 Las autoridades Pusieron bastantes pegas Para que esta estatua Se hiciese realidad Había Pues cierto político Incluso que decía Que Nino Bravo No había inventado La penicilina ¿No? Para que Como para merecer Una estatua en su barrio Cosa que me parece A mí Totalmente ilógico ¿No? Pero bueno Afortunadamente Los tiempos han cambiado Y Nino está En el lugar que me parece Bueno De hecho la estatua La tuvieron que pagar Los fans Es decir Fue una recaudación Por medio de los fans Que se consiguió En el año 77 Que se hiciera este busto Que de hecho Todo aquel Que todavía No haya visitado Estoy hablando No solo los presentes Sino también los que Nos están viendo Por internet Tienen la ocasión De ver dentro De la exposición Las fotografías Y la historia De Nino Bravo Tanto con sus objetos Como con sus imágenes Y curiosamente Y curiosamente Esta estatua Viene de las fotos De José Torres De Pepe Torres Que el artista El escultor También era de Cata Roja Y utilizó esas imágenes Para plasmar Este busto Eso es Del escultor Alfonso Pérez Plaza Si mal no me equivoco Bien ¿Qué más cosas podemos encontrar En la calle Relacionadas con Nino Bravo? Pues Tenemos una placa En el edificio Donde vivió En la calle Visitación Número 31 Tenemos un monolito En el Palau De la Música De Valencia Que está dedicado No solamente a él Sino a la memoria De otros dos artistas A Juan Camacho Y a Bruno Lomas Tenemos una calle Dedicada Por el Ayuntamiento De Valencia Al lado Del Oceano Gráfico En Ayero de Malferit En el pueblo Donde nació Tenemos una calle Además fue la primera calle Que se le dedicó En el año 74 Y una placa En la casa Donde nació En Villarrubio El lugar donde Desgraciadamente Tuvo el accidente Se instaló inicialmente Una cruz En su memoria Metálica Y se inauguró Una calle En el año 2009 2010 Creo Y hoy en día Precisamente en Villarrubio Tenemos lo que se llama La ruta de Nino Bravo Todo aquel que pase Por el pueblo Puede conocer La historia de Nino Bravo A través de distintos Paneles informativos Que conducen Hacia esa cruz histórica Que se ha restaurado Y que se ha remodelado En el centro De un jardín Y también Tenemos Una plaza de Nino Bravo En Náquera Calles en Tuineje Y en Roquetas de Mar Y una placa Conmemorativa En Roda de Bará Tarragona Que se inauguró En el año 73 O sea Nino Bravo Está muy presente A pie de calle Hoy en día Y tiene muchos reconocimientos En el callejero Español Y bueno Para terminar Estamos en el año 2023 Han pasado 50 años De su desaparición A finales del 2022 El Ayuntamiento De Ayelo de Malferid La Generalitat Valenciana Y los Corts Valencianes Nombraron oficialmente Año Nino Bravo 2023 Y seguimos recordándolo Y su obra sigue Entre nosotros Con distintos actos Que se han Han tenido lugar Durante este año El año Nino Bravo Se inauguró Oficialmente En enero En Ayelo de Malferid Con una presentación De su biografía Autorizada Y con el reestreno De su documental Del museo La falla Sagún San Guillem Le dedicó Un ninot E incluso Todo su monumento Fallero A Nino Bravo En el barrio Donde creció En el barrio De Sagundo La cadena SER Le ha dedicado Un podcast Que es bastante recomendable No sé si lo conocen Pero si no lo conocen Búsquenlo Querido Nino Donde a través De distintos capítulos Y de personas Que lo conocieron Se va narrando su vida De una forma Bastante documentada Televisión Española Le dedicó Un documental De la serie Imprescindibles La verdad es que Fue Bueno Impresionante Porque ha sido El programa De imprescindibles Que ha tenido Mayor audiencia Desde su Desde el estreno Del programa O sea Desde el estreno Imprescindible ¿Puedes contar un poco Cómo fue la La experiencia? La experiencia fue estupenda Y sobre todo Los compañeros De esta casa De televisión española Quedaron fascinados Al conocer la historia De Nino Que al final Lo que sucede Con esto Es Lo que nos lleva A reflexionar Todo esto Es que Cómo es posible Que una persona Joven Que Con la inexperiencia Por decirlo De alguna forma Que tenía Con 25 26 27 28 Años Que es cuando Cuando estaba Digamos Comenzando Ascendente Ha trascendido Tanto Después de Un accidente Después de algo Tan triste Tan desgraciado Para una familia Que se rompe Cómo es que la gente Lo sigue recordando A pesar de que Parece que se dio Carpetazo Durante unos años Sus discos Dejaron de De estar en el mercado Durante mucho tiempo Yo lo recuerdo Daría lo recuerdo O sea Que no encontrábamos Los discos El material De Nino Bravo Y cuando te gusta una cosa Y no la encuentras Surge ese gusanillo Esas ganas de investigar De ser pesados De De hablar con la familia De hablar con unos De hablar con otros De conseguir Información de ese personaje Y luego ya Incluso como Como valencianos Como valenciano Yo decía Cómo es posible Que aquí no haya Un interés Por la gente Por una persona Como es Nino Bravo Que fuera por ejemplo En Argentina En Colombia Incluso en países Que él no ha visitado Es conocido Eso es O sea Esto lo que nos lleva a reflexionar Es qué tipo de voz Qué personaje Dios mío Era ese hombre Qué voz tenía Ese hombre Qué forma de interpretar Para que siga Todavía enamorando Y encantando A tantas generaciones Para que suene Tan fresco Como suena Bueno de hecho Tuvimos una experiencia Hace poco Con Amparo Estuvimos en En el espectáculo Yo fui a GB Y grandes artistas La reacción Fue Bueno que cuente ella Un poco No sé Fue espectacular Brevemente Porque a mí me da Un poco de vergüenza Nosotros fuimos Al espectáculo Yo también fui a GB Y bueno Nos hacía ilusión Pues hacernos una foto Y conocer A los artistas En ese momento Pues estaba El grupo de Nachapó Y de Tennessee Y nos fuimos pues Bueno Carlos dijo Sí por supuesto Yo les pregunto A ver si tiene algún inconveniente Era hacer una foto Con mi hermana Y conmigo Y bueno La sorpresa fue Que salió Nacho De Nachapó Y el que estaba Alucinado Y el que estaba Diciendo Que honor De hacerme una foto Con las hijas De Nino Bravo Era él Y nosotras Nos moríamos de risa Porque le decíamos Pero vamos a ver Si es al revés O sea Nosotras hemos venido aquí Para hacer Una foto contigo Y era él El que estaba Como alucinando Y a Tennessee Le pasó igual Y bueno Sí que está claro Que el reconocimiento De la gente Es lo que ha hecho Que Nino Bravo Este aquí Pero no sé Hay veces que Ves de cerca Que artistas Porque son pedazos De artistas Que llevan muchos años Y están ahí Y han luchado Y son muy buenos Y que ellos Valoren tanto A Nino Bravo Pues No te deja de sorprender Porque Nacho Es que decía Es de aquella época El mejor Y claro No sé Fue muy grato Fue muy grato Y Esa admiración Esa admiración A vosotros Os ha tocado De alguna forma Os habéis encontrado Con esto Bueno El mejor legado De Nino Bravo Primero que nada A su familia Son sus hijas Son sus nietos Es la familia que tiene Estupenda Maravillosa Y a la cual Le agradezco La paciencia Que tienen siempre Con nosotros Que a veces Tenemos la sensación De que estamos Metiéndonos demasiado Pero lo hacemos Con todo el cariño Por rescatar Ese personaje Que lo es De los valencianos Y de todo el mundo ¿No? Pero ¿Cuál es la sensación Que habéis reflexionado Cuando comentáis La vida que os ha tocado vivir Y esa admiración Que tiene la gente Por vuestro padre Pero que lo canaliza A través de vosotras? Sí Pero nosotras Y eso que llevamos Muchos años Viviendo esas situaciones ¿No? Y da igual No Nosotras no somos conscientes Muchas veces De la importancia Que tiene Nino Bravo Nosotras hemos vivido Con Nino Bravo Es nuestro padre Es Y entonces Por mucho que hayamos Estado muchos años Viendo como la gente Lo admira Y le hace ilusión Haces una foto conmigo Pues yo sigo alucinando O sea Digo Pues vale Yo estoy encantada Pero que yo alucino No me acostumbro Sí Pero yo pienso Que es importante Y este año Yo pienso Que todavía lo habéis visto más El que siempre esté presente El estar apoyando proyectos De que cada vez Se hable más de Nino Bravo Porque eso es lo que Lo hace Que esté vivo Cada día Sí que es cierto Y eso lo hemos dicho siempre Tú abres una puerta Y dices Que vienes en nombre De Nino Bravo Y vamos Te reciben Con los brazos abiertos Allá Donde hemos ido Y eso Nos ha sucedido Siempre Siempre Si me permites Darío Yo sí que quiero también Agradecer A todas las Personas Que han trabajado En este documental En Televisión Española Que han estado Buscando En los archivos De Televisión Española Porque lo que decía antes Cómo es posible Que aquí en España Se hayan perdido Programas Se hayan perdido Imágenes Grabaciones Etcétera Pues bueno Las cosas En este país Son así Te vas a Francia Te vas a Estados Unidos Y conservan grabaciones Las primeras grabaciones Las maquetas Etcétera De muchos de sus De sus artistas Aquí hemos buceado En los archivos De Televisión Española Y pudimos encontrar Aquellas imágenes En las que Nino Bueno Estaba con cara De Fuera Fuera De No sé Abobado Viendo a su niña A su bebé Que te tenía En brazos Bueno Aquello supongo Que también sería Descubrir aquellas imágenes Y verlas También sería Un poco Muy emocionante Para ti ¿No? Y además Que vosotros sois muy Bordes Todos Porque claro Te dicen Ahora te toca Grabar a ti Y luego Eva Y tal Y de repente Te ponen esa imagen Que te pilla Completamente por sorpresa Pues yo que sé Yo me quedé Sin palabras Yo me quedé Aparte de la florera Que cogí ¿No? Porque fue Súper emocionante Y una experiencia Muy bonita Porque es lo que Dice Miguel Ángel ¿No? Todo el mundo Que no Que bueno Que escuchaba Escuchaba a Nino Bravo ¿No? Y Nino Bravo Me gusta Pero quien Profundiza un poco Y a ellos Les tocó Profundizar Porque bueno Le encargaron Hacer este documental Bueno Ahora son Super fans De Nino Bravo Y de hecho Miki Cada dos por tres Nos dice Nos manda mensajes Cómo va todo Cómo va el 50 Cómo va la exposición Me gustaría ir Y eso todo Lo consigue él ¿No? La gente que dice Voy a ver Cómo es Nino Bravo Voy a Él Él Este los Los cautiva Los cautiva Completamente Tengo a estas personas Aquí Pegados todos los días Desde hace 35 años Y Y fíjate Los tiene totalmente cautivados Bueno Yo lo que quiero decir También es hacer referencia Al gran trabajo Que ha hecho Darío Durante muchos años Ese libro Lo digo siempre Ese libro Es el resultado De muchos años De investigación De moverse De hablar con Muchas personas Para poder configurar Un poco O tener una idea De la personalidad Del personaje Siempre hay Cosas nuevas Que aportar Pero desde luego Los detalles La búsqueda De cualquier Información Etcétera Está incluida En ese libro Y es un trabajo Que merece la pena Tener Por lo bien hecho Que está Y porque se trata De un personaje Como Nino Bravo También quiero recordar El trabajo Que han hecho siempre Compañeros de otros medios De comunicación De los demás medios De comunicación Pues como haya sido Aquí en Valencia Recordando siempre La figura de Nino Guillermo Ortigueira Enrique Ginés Enrique Ginés Tanto la COPE Que es una rueda Que es una rueda Generacional Bueno Como decía Hacíamos también Referencia Al carácter de Nino Que él Era Muy celoso De su intimidad De su familia De hecho Tuvo algún Percance Con la prensa Porque él quería Separar Lo que era Su carrera profesional De lo que era Su familia Sus padres Su mujer Etcétera Hemos visto aquí Personajes De su familia Hemos recordado A Suco Bueno Quiero Recordar también Y lamentar El fallecimiento De su hermana De Consuelo En el día De ayer Y bueno Pues es Una De las personas También Que formó Parte Del entorno De la vida De Nino Bravo Al igual que muchos Es decir Este trabajo Que estamos haciendo Y que también Carlos Chardí Porque aquí todos Uno lo puede con todos Sino que esto es un trabajo En equipo Carlos Chardí Agradecerle El interés Que ha puesto siempre En la figura De Nino Bravo En conseguir imágenes En rescatar Yo pienso Por el detalle Que me estás nombrando Que realmente Lo que hay que fomentar Siempre son los grandes artistas Es decir Lo que tenemos Que hay que fomentar Es la cultura En general Que yo pienso Que en España Especialmente La tenemos Bastante olvidada En general Entonces Todo lo que podamos difundir De los grandes artistas De esos legados Y sobre todo Dar a conocer Como bien estabas diciendo De Darío Que muchas veces Nino Bravo Podía ser buenísimo Pero muchos desconocían Toda esa trayectoria Hasta donde había llegado Y yo pienso Que es abrir un poco Los ojos Con esos artistas Que tenemos Esos artistas Que son parte De nuestras vidas Incluso Un detalle Alfredo Garrido Que estamos hablando Todo el rato de él Muchos desconocen Que Alfredo Garrido Es la voz De nuestra infancia Alfredo Garrido Es el que ha hecho Mazinger Z Vicky Vikingo Marco Es decir Esas letras Que viven En nuestra infancia Las ha creado este hombre Y este hombre Y este hombre no lo conocen Es uno de los grandes Profesionales Que han estado Siempre trabajando En el mundo De la música Yo pienso Que es lo que hay que apoyar Es decir Alfredo Nino Cualquier artista Tenemos muchos valencianos Y muchos nacionales Que la gente Desconoce su trayectoria Y yo pienso Que debemos De apoyar Todo eso Y darlo a conocer Y que la gente Pueda disfrutar Y realmente conocer Que es el arte Que nosotros tenemos Aquí en España Que muchas veces No le damos importancia Y tiene mucha además No solo aquí en España Sino a nivel internacional Y aquí Me cojo yo de esto Porque hay muchas formas De apoyar Decía Miguel Ángel Que nosotros hemos Rastreado Hemos entrevistado Si alguien tenía Una foto Si alguien tenía Un autógrafo Si alguien tenía Un documento Yo siempre voy cargado Con mi escáner En el coche Por lo que pueda surgir Entonces yo hago Una invitación A cualquier persona Que tenga A lo mejor Un material de Nino Que en un principio A lo mejor No le da importancia Mi madre se hizo Una foto con Nino Y la tenemos aquí O tenemos un autógrafo O tenemos Lo que sea Un documento De un contrato De Nino Bravo No sé Todo lo que Se pueda aportar Para seguir Descubriendo A Nino Bravo Porque yo Aunque haya escrito El libro Siempre descubro Cosas nuevas de Nino Lo voy a contar Esta mañana Estaba en casa De una fan Original Del club de fans Desde el año 70 Desde el que El club se formó Se originó En el pasaje Doctor Serra En las oficinas De Pepe Meri Cargado con el escáner Por toda la documentación Que tenía esta mujer Guardada Amparo Que de hecho Si se nos está viendo Porque le envié el enlace Le envío un saludo Pues ella me ha cedido Toda la documentación Que tenía guardada De hace 50 años Para que la pueda digitalizar Y la pueda poner A disposición De los admiradores A través de O de la exposición O de otras actividades Que se vayan haciendo A lo largo del tiempo Y todos podemos apoyar Y si hay algo Que alguien guarde De Nino Bravo Una foto De un concierto Una foto De él en el camerino Lo que sea Puede contactar Con nosotros Y nosotros le vamos a dar Muchísimo valor A través de la página web Oficial de Nino Bravo Exactamente Estamos finalizando Y ahora termina Darío Con unas pinceladas Y tenemos que decir Que al estar emitiendo Por YouTube Desde el Ateneo Mercantil De Valencia Se están recibiendo Pues preguntas Igual que tenemos Aquí en el público Entonces en el momento Terminemos Falta nada Vamos a atender Esas preguntas Que estáis haciendo Desde las plataformas De redes sociales Y también Los aquí presentes Para terminar Seguimos repasando Todo lo que ha dado de sí Este año 2023 Año Nino Bravo La reinauguración De su museo En Ayolo de Malferit Con un nuevo diseño Y con nuevos objetos Cedidos por la familia La exposición fotográfica Que se hizo En la Plaza de la Reina Nino Bravo Una mirada artística Con fotografías De José Torres Cuyo comisario Tengo sentado Aquí a mi lado Y las podéis ver Aquí en el museo Directamente En el Ateneo Porque está prácticamente Toda la exposición La exposición fotográfica Que se hizo Muy curiosa En un tren AVE Madrid-Valencia Donde los pasajeros Podían ver Centenares de fotografías De Nino Bravo Las distintas actividades Y conciertos Que se han hecho En Ayolo de Malferit Que son incluso Muchos más De los que estoy mostrando En esta diapositiva La presentación De su libro infantil Mi tierra Cuyas ilustraciones Algunas de ellas Están también En la exposición Del Ateneo Y por último Pero no menos importante La exposición Nino Bravo La exposición Que se realiza En el Ateneo Mercantil De Valencia Y que todos los que quieran Pueden visitarla Hasta el próximo 29 de octubre La mayor exposición Realizada En Valencia Con fondos Del museo Pero también Complementada Con objetos De coleccionistas Privados Que no se han visto Nunca antes Pero La cosa No va a terminar aquí Ni mucho menos Porque Nos queda El nombramiento De hijo adoptivo Por parte de la ciudad De Valencia Que se va a hacer efectivo El próximo mes de octubre También el nombramiento De hijo predilecto Por parte del ayuntamiento De Ayolo de Malferit Y La comisión filatélica Del estado Nos ha confirmado Que en 2024 Nino Bravo Tendrá su propio Sello postal Así que Bueno Pues Nos queda Nino Bravo Para muchos años Muchas gracias